Muy pocos días para que comience la Liga CB y al igual que hicimos con la Euroliga, hoy te presento 8 candidatos a llevarse el premio a mejor jugador de la temporada. ¿Repetirá Facundo Campazo? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de la Liga CB y aquí estamos con contenidos de previa para empezar a analizar lo que es esta CB 24-25 en la que tenemos ya a la vuelta de la esquina la Supercopa, Unicaja se ha proclamado campeón de la Intercontinental, es decir, que empezamos a coger velocidad crucero y hay que estar preparados con muchos contenidos. Hemos hablado de jóvenes, vamos a tener también análisis del mercado, haremos pronósticos la semana previa, protagonistas que se van pasando por el canal, pero también evidentemente hay que centrarse en uno de los premios más importantes, más relevantes, que es el premio de MVP, el mejor jugador de temporada regular. Y en este caso, bueno, pues el último en ganarlo fue Facundo Campazo y hoy os voy a presentar una lista de 8 candidatos a poder ganar este premio. Y hay diferencias con la Euroliga, me refiero, no he elegido los mismos jugadores, sobre todo de los 6 principales, y he variado porque la CB es distinta a la hora de dar el premio que puede pasar en la Euroliga. Es diferente, ni mejor ni peor, cada uno tiene su manera de verlo. Así que lo vamos a comentar, a analizar por aquí abajo, ya sabéis además que tenemos nuestra liga privada de Super Manager, por si os queréis unir vais a tener premio para el ganador, así que una auténtica locura. Yo simplemente, como no cuesta nada, os encanta jugar a Super Manager y estos jugadores los podéis meter en ese equipo, pues bueno, pues mejor que mejor. Vale, vamos a ir hablando de diferentes cosas. Lo primero, opinión personal. Segundo, decía que es diferente la entrega del premio de ACB con el de Euroliga, porque el de Euroliga normalmente va muy pegado a quién es primero, segundo, tercero. Es decir, quién ha hecho una gran actuación individual y grupal en la temporada. Pero en la Liga ACB hemos visto casos diferentes. Es decir, quedar primero te puede garantizar o estar cerca de conseguirlo, pero el año pasado vimos cómo Facundo Campazo se lo llevó en un jugador de unicaja. Hemos visto cómo se lo han llevado jugadores que han acercado de zona media-baja teórica a su equipo a los play-offs y han ganado ese galardón. Y esto creo que nos abre un abanico de posibilidades muy interesantes en una Liga ACB en la que tenemos 18 grandes equipos y jugadores muy buenos. Bien, antes de ir con el caso del Real Madrid, que evidentemente habrá un candidato porque es favorito claro a quedar de los primeros en la competición, voy a hablaros del que creo que debería ser uno de los grandes candidatos a llevarse este premio. Probablemente va a ser el máximo anotador de la Liga, pero creo que ahora, después de que viva su tercera temporada o inicie su tercera temporada, en este caso en Baskonia, y de la mano de Pablo Lasso, creo que debe ser candidato a absolutamente todo. Hablo de la figura de Marcus Howard, uno de los grandes atractivos de la Liga ACB, que en el de Euroliga lo incluía como un candidato, si Baskonia se metía en play-offs, si Baskonia lograba una gesta de entrar entre los seis primeros o llegar a una Final Four, aquí creo que Baskonia va a volver por sus fueros y yo creo que en este caso Baskonia va a tener en Marcus Howard a su gran referente. Pasada temporada de 19 puntos por partido, 41% en triples y siendo el líder de un equipo que va a divertir con un pabellón que va a disfrutar muchísimo de su nuevo proyecto y en el que Howard debe ser definitivo. Aquí lucha un poco contra la historia porque en los últimos años, bueno, bastantes años ya, no se lo ha llevado un jugador norteamericano. Es cierto que el que más veces lo obtuvo fue Darry Mide en toco con tres, es decir, ya un clásico de la ACB y también norteamericano, pero es que el último en hacerlo, repasando el listado, fue en la 13-14, ya más de una década. Justin Dolman con Valencia Vázquez, es decir que fijaros que hemos tenido jugadores extracomunitarios norteamericanos de gran nivel, pero Marcus Howard, bueno, pues podría luchar por esa opción. Además, bueno, pues creo que el último en bascone fue Giannis Brussi, si no me equivoco. Así que bueno, pues veremos si Marcus Howard lo consigue. Número dos, vamos al Real Madrid y en este caso voy a apartar de la ecuación a Facundo Campazo porque repetir dos veces es realmente complicado. De hecho, el caso de Gio Sermadini, que es el único en activo que puede optar a llegar a la cifra de Darry Mide en toco con tres, no lo hizo de manera consecutiva, con lo cual, bueno, creo que también hay que hablar un poco de esta situación. Luis Escola, que tiene dos, tampoco lo hizo. Bueno, bueno, es difícil llegar a esa situación de un galardón que, por cierto, digo, por si alguien echa de menos algún nombre de los 80, no se repartió el galardón hasta la 91-92, ¿vale? Que fue Darry Mide en toco en el primero, con lo cual, bueno, pues hay un jugador que era muy bueno, pero que se quedó sin el premio. Y aquí voy a elegir un jugador que renovó este verano y que creo que tiene un poco el reto de poder optar a obtener este premio. Y hablo del croata Mario Gessoña. Gessoña, me da la sensación de que por cómo está configurado ahora mismo el Real Madrid, por el rol que va a tener, por la relevancia y el impacto dentro de este equipo, creo que va a ser una piedra angular del proyecto del conjunto blanco. El año pasado firmó 11.4 rebotes, una asistencia, y con 29 años creo que es un candidato claro en su tercera temporada con el conjunto blanco a llevarse el MVP, porque el Real Madrid, en condiciones normales, estará entre los dos, tres primeros clasificados. Y además, lo decía, el dato lo he puesto un poco previo, ningún croata se ha llevado este galardón. Es cierto que el más mítico era Drasen Petrovic, pero ninguno se lo ha llevado, con lo cual, bueno, pues ahí tenéis esta situación. En el momento que estuvo Drasen, pues no había premio MVP. Tercer nombre. Creo que hay mucha ilusión en Valencia. Con motivo, porque Pedro Martínez ha vuelto a su casa y Pedro Martínez, bueno, quiere hacer cosas muy importantes esta temporada. Podría haber elegido a Mad Costello, podría haber elegido a Cris Jones, al propio Jan Montero, que lleva acumulando galardones de mejor joven las últimas temporadas. Pero yo me voy a quedar con Semi o Yele. Y creo que es la pieza que puede darles el salto de calidad y llevarlos al siguiente nivel. Renovó cuando, bueno, todo el mundo pensaba que se podría marchar. Y en su segunda temporada, a los 29 años, un jugador que la pasada temporada con Alex Mumbrú, como entrenador, firmó 13.4 rebotes. Desde Valencia Vásquet solo ha habido este ganador, Justin Dolman, que lo decía antes en el caso de Marcus Howard. Y creo que Valencia Vásquet va a estar arriba, creo que va a practicar un gran juego. Y creo que Semi o Yele primero, para mí, es el mejor alero de toda la competición con Mario G. Soña. Y yo creo que es un jugador candidato claro a poder obtener el galardón de mejor jugador de la competición. Cuarto nombre, Barcelona, que también, a priori, el equipo de Joan Peñarroya debe estar arriba. En Euroliga metí a Kevin Panther, pero tengo la sensación de que en ACB va a haber un jugador que va a brillar más. También, en este caso, norteamericano. En este caso, sí, extracomunitario. Panther no lo es. Me quedo con la segunda temporada de Jabari Parker, que en la Copa del Rey, si el Barça hubiera ganado, se hubiera llevado al MVP de la final. Ganó el Real Madrid, en este caso. Y a sus 29 años, ya como decimos, en esa segunda campaña, ahora las órdenes de Joan Peñarroya, creo que va a brillar. Su pasado año fue increíble. 11 puntos, 3 rebotes, casi una asistencia por partido. Sería el relevo de Nicola Mirotic, que se llevó el galardón en la 19-20 por última vez. Aquel año, el año de la pandemia, el año de Pesic tocando la Copa contra el Vasco. Bueno, ya sabéis la historia. Y creo que, por estilo de juego, por el nivel que ha demostrado, por los números que genere la facilidad para anotar, creo que estamos hablando de Jabari Parker como un referente de este Barcelona. Y bueno, pues quería optar por nombres distintos. Quinto nombre, cómo no hablar del mejor equipo de temporada regular de la pasada campaña. Semifinalista de la CB, campeón de la Intercontinental y de la BCL, Unicaja de Malga. Aquí he tenido muchas dudas. Y de hecho, os lo digo, creo que es difícil que un jugador de Unicaja sea de MVP por un motivo muy claro. Y es que son todos tan buenos y juegan un reparto de minutos tan equitativo que les perjudica. Es cierto que les favorece porque juegan muy bien y el ritmo de juego es increíble, pero para dar un galardón individual siempre dudas. El año pasado, yo di a Dylan Osekovsky como uno de los favoritos. Este año hay que esperar a ver qué es lo que sucede con su situación extradeportiva, con lo cual no me he atrevido a meterlo en el listado, porque a mí ya sabéis que el jugador con pasaporte enemas me flipa. Pero he elegido a su compañero en el puesto de escolta. Gran anotador, finalmente se quedó. Tercer año de Tyson Carter y debe ser este el que pueda luchar por ser MVP. Alguno me dirá, Cameron Taylor. Yo sigo pensando que Carter tiene más ascendencia. Incluso Perry tiene más ascendencia que el propio Cameron Taylor, aunque a mí me flipa Cam Taylor. Fijaros este dato. 12.3 asistencias para él la pasada temporada, pero esto es increíble. Yo de verdad que no me acordaba. A ver, luego viendo quién se llevó los MVP en esa época, lo entiendes. Pero no ha habido ningún jugador de Unicaja llevándose el galardón de MVP de temporada regular. De hecho, yo dije, bueno, pues Jorge Garbajosa, ¿no? En aquel año que gana en la Liga. Que va, que va. Creo que fue Luis Oskola en aquel año. A ver, Luis Oskola no seré yo quien vaya a criticarle, pero es sorprendente. Sería el primer jugador de Unicaja de Málaga en ganar el premio de MVP de la temporada. Y a partir de aquí, tres opciones más remotas. Tres opciones que se quedan ahí, pero que, bueno, yo creo que hay que tenerlas al menos en cuenta. Una, sería un sorpresón, pero su primera vuelta fue de nivel MVP la pasada temporada. Juega en Girona. Tiene 29 años y el año pasado firmó 15 puntos, dos rebotes, tres asistencias. Hablo de Ike Iroevu, que fue una maravilla el inicio de temporada con Salva Camps. Luego llegó Fotis y yo creo que su juego se tranquilizó un poquito más. Pero este año, viendo el equipo que le ha conformado Fernando Sanemeter en la dirección deportiva y continuando el griego en el banquillo, creo que puede ser un jugador importante. Sí, aquí entramos con condiciones antes. Girona está del 10 para arriba. Yo creo que ahí es donde puede estar un poco el salto de calidad para este jugador. No sería el primero en Girona en conseguirlo. Su jefe, su presi, lo tiene Margasol, aquel año tremendo de valoraciones de Rudy y de Margasol. Y Darren Middleton, que lo he comentado antes, fue el primero con el Balbi Girona en su momento como primero. Y luego hemos conseguido alguno más. Así que Ike Iroevu, candidato. Número 7, Gran Canaria. Voy a hacer un momento de silencio para que alguno ponga en los comentarios lo que cree que hay que poner. No, no es Caleb Homsley, que ya sé que alguno piensa que tenga una obsesión con algunos jugadores. No, para mí el candidato, claro, del proyecto de Jack Alacovic es Nico Brusino, el jugador de alero de Gran Canaria, el mejor alero de la pasada temporada. Se ha quedado una temporada más en este equipo, que será la cuarta. Y después de firmar 12 puntos, 5 rebotes, 2,6 asistencias, sueña con ser el sexto argentino en conseguir el MVP. Tiene los argentinos un total de 6 repartidos en 5 jugadores. Dos de Luis Escola, Campazo el último que es vigente, Nicola Provitola, Walter Germán, que hay mucha gente que no lo recuerda, pero Walter Germán lo consiguió, y Andrés El Chapu Nocioni. Palabras mayores, los mejores argentinos que han pasado por la CB se han llevado este galardón y, bueno, pues Nico Brusino tiene que luchar con ese sueño. A sus 31 años yo creo que puede, bueno, pues por lo menos estar entre los candidatos. Si, bueno, en la Copa va a estar, veremos cuál es el nivel que ofrece. Su equipo está donde tiene que ser, 7, el 7, el 6, el 5, el 4, ¿no? Yo creo de esta liga CB, donde creo que Gran Canaria tiene ese nivel. Y para terminar, la historia de Ducanmurcia debe continuar. El sueño de Ducanmurcia sigue vivo y yo creo que va a ser un año muy bonito para la afición de Ducanmurcia porque creo que ya no solo en BCL, creo que en ACB, en Copa del Rey, van a vivir la sensación de que muchos equipos les estén esperando porque ahora ya no son el equipo sorpresa, sino que es un equipo que ha sido finalista de la liga ACB. Y aquí me he visto tentado en meter a Simon Birgander, que fue el MVP de la primera vuelta hasta la lesión. No había ningún tipo de debate. ¡Ojalá! De hecho tengo que apuntar. ¡Ojalá! O sea el MVP porque lo que hizo el sueco fue impresionante. Pero yo voy a elegir uno que es una máquina de anotar y que es muy fiable y que en su segundo año en Murcia, siendo el más veterano de todo el listado, sueña con obtener este galardón para el club y para él en lo personal. ¡Clásico! Yo diría Mr. ACB, por los números que hace el ACB, Dylan Ennis, que el año pasado firmó 14.3 asistencias, jugador fundamental en el proyecto de Sito Alonso. Para que Ennis consiga el MVP tiene que hacer números muy buenos. Le pasa un poco también, como le puede suceder a Unicaja de Málaga, por la gran cantidad de jugadores de nivel similar. Y luego, un detalle, tiene que llegar a estar, para mí, quinto, cuarto, sexto en esa pelea y llegar muy alto. Alguno me dirá, y con razón, no metes a Gio, Ser Madini, que tiene dos. Primero, respeto para Gio, que tiene dos, que me parece impresionante. Segundo, creo que lo de Gio va directamente relacionado con el nivel que pueda dar su compañero en el puesto de base, que es Marcelinho Huertas. Si Huertas está en nivel alto, Gio puede optar al tercer MVP, porque esto implicará que la Laguna Tenerife estará arriba. Si no, bueno, yo a mí me parece, lo voy a colocar como noveno candidato, pero creo que este año ya veo Howard, Heson, Oyeley, no he metido a Tavares, no he metido a Cambazo, a Panther, Chris Jones, por poneros, Dilanos, Ekovsky, no los he metido también en el listado y que creo que, por justicia, podrían llegar a estar. Así que, este es el listado que yo os propongo. Yo creo, de verdad, mis sensaciones, que si todo va muy bien, como todo el mundo imagina, es decir, que Madrid-Barça arriba, Unicaja con Valencia, con Vasco, ni arriba, creo que el gran, gran, gran candidato es Marcus Howard. Sí está bien, de verdad lo creo. Porque la ACB, además, este es un tipo de jugador que llama muchísimo la atención y ha tenido actuaciones increíbles. Las dos que ha tenido en las listas fueron brutales, el récord de los triples a Granada. Bueno, ha jugado grandes encuentros contra la Real Madrid-Barcelona. Veremos qué es lo que sucede. Pero lo bonito es que esto es una cosa y luego pasa otra completamente diferente. Porque quién nos iba a decir, bueno, los MVPs que hemos visto que se han repartido, que han sido impresionantes y algunas que han sido sorpresa, sorpresa, de verdad, de llevarse esos galardones. Nos vemos en el próximo vídeo. La ACB está a la vuelta de la esquina y hoy hemos hablado del MVP de la temporada regular. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!